27 años del canal de televisión de la Universidad de Concepción y uno de los espacios que más nos gustan es, por supuesto, los espacios gastronómicos. La Pica de Pedro, que dentro de la historia ha formado parte, ¿verdad?, de nuestro matinal, siempre junto, desde el 2004, que comienza a estar con nosotros. Está la Marce con nosotros. Muy especial ahí a toda la gente que forma parte de la Pica de Pedro. ¿Cómo estás, Marce? Bienvenida a nuestro espacio de cumpleaños. Muchas gracias por acordarse de nosotros, de invitarnos a celebrar este 27 años de aquí de TVU, que para mí fueron muy bonitos recuerdos. 2004 y 2005 para mí fueron espectaculares. Oye, mira, por favor, las fotos que nos trajo acá, todo este registro, ahí con la José y con Daniel. Recuerdos, recuerdos, bonitos recuerdos. Bailando ahí también. ¿Cómo se llamaba el caballero que venía a sacar fotos? ¿Claudio? Claudio. Claudio Soto. ¿Es papá Gonzalo, no? Claudio Soto. Mira, ahí, cuando se hacía Zumba también acá. Participábamos todos bailando, pero por supuesto, todavía, ¿cómo es que tú bailabas? ¡Ay, qué bonitas las fotos! Mira, hoy nos vamos a sacar estas fotos para que para los 27 años más traigan los ojos también la más. ¿Qué van a traer la hija? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Mira, bonito recuerdo ahí con Daniel. Daniel Valdebenito. Siempre juntos al mediodía. ¡Eso! ¡Vamos, Marcel! ¡Qué bonito recuerdo! Oye, ¿cómo nosotros igual queríamos este año, aparte de recordar, evidentemente, los cumpleaños uno lo hace? Perdón, perdón. ¿Cómo también contribuyó, cómo portó nuestro canal al desarrollo de su emprendimiento de un local que ya es sumamente reconocido? Sí, bastante. Para mí fue uno de los pilares aquí, el canal regional TVU, que nos dio la pauta y nos dio el espacio a los locales de aquí de Concepción. Ya llevamos más de 30 años aquí en la ciudad. Y venir a mostrar nuestros platos, lo que hemos hecho, y para nosotros es súper importante. Y por eso te digo, me alegro mucho que se hayan acordado de la pica. Por supuesto. Para venir a festejar con ustedes. ¡Eso! Por nuestro 27 años, mucha gente que ha sido fundamental también para nosotros como colaboradores, como poder apoyarles también en sus negocios. Y algo que es maravilloso es todo lo que tienen acá en la mesa, que es tan tradicional además, y que la gente puede seguir disfrutando en el local. Coméntanos, por favor, desde aquí hacia allá, ¿qué nos trajiste el día de hoy? Este ya lo pidió alguien de acá, ¿es cierto, padre? Tiene nombre ya. Sí, ese sí, tú sabes. ¿Qué te gusta, Marcia? Estos son los platos que ustedes siempre van a encontrar en la pica. El chunchul con papas cocidas, que es este plato que está aquí. Muy apetecido. Por supuesto. ¿Sí? Gente que no le gusta el chunchul, ¿te gusta el chunchul? También, sí. No, creo. Le gusta todo. Le gusta todo. Tenemos las prietas. Acá son fanáticos de las prietas. De elaboración propia, las prietas con papas cocidas, buenísima igual. De hecho, después en la pauta vamos a repartir las prietas. Sí. Vamos a repartir. ¿Qué tenemos por allá? Bueno, la típica ensala de la chilena que acompaña siempre nuestros platos. Ya con una cebolla morada, con un ají verde. ¡Qué rico! Ya que eso es opción del cliente si quiere un ají verde picantito. Oye, ahora entendí por qué en la mañana yo venía llegando al estudio y Romero me dijo, ¿qué pasa, Malaya? Era porque venía Malaya. ¡Venía Malaya! ¡Venía Malaya! Era Romerito después de 20 años, para mí fue una gran emoción. ¡Oh! ¡Ahhh! ¡Gran valor Romero, ah! ¡Por supuesto! ¡Un aplauso! ¡Llema Romero! ¡Romerito! 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 ¡Ritorito! 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 EL GAT LLEVA SANAHOÑA, Y ESTE CERDO. ESTE CERDO, ESTE ARROYADO DE CERDO. A VECES ME PREGUNTA LA GENTE CUÁL ES LA MALAYA, LA DIFERENCIA ENTRE MALAYA Y EL ARROYADO, ASÍ QUÉ HACE UN DESORMANADO. Uy, AQUÍ. NO, PERO VAN A PROBAR LA MALAYA Y VAN A QUEDAR FASCINADA. OYE, MARCE, CUÁLES SON LOS PLATOS QUE HISTÓRICAMENTE MÁS HAN IDO ACOMPAÑANDO A LA MESA TAMBIÉN DE LA PICA DE PEDRO. ESTE QUE NO PIERDE. PERO ES EL PERNIL QUE SE LLEGA TODOS LOS CRÉDITOS, UNA COSA POCA. ESE ES UN PERNIL QUE VA ACOMPAÑADO DE PAPAS COCIDAS POR LA PRESENTACIÓN DE AHORA, PERO LO PUEDEN PEDIR CON PAPAS DORADAS, FRITAS, ESO YA OPTATIVO, CON ENSALADAS, PERO YA ESO COMO MUCHO. ¿ESTE ES PARA UNA PERSONA? SE LO SIDO UNA PERSONA. YO CREO QUE DOS. MANUEL DIJO QUE ERA SU ESTRADA. PERO ES QUE MANUEL ES DE CONTURMO, ALLÁ SE COME. ALLÁ SE COME. ALLÁ SE COME. ALLÁ SE COME. MARAVILLOSO. TODOS LOS PLATOS QUE NOSOTROS PRESENTAMOS ALLÁ LA PICA VAN CON SU SOPA Y PILLAS, CON UN BUEN PEBRE. CON UN RICO PEBRE. Y ESTE EL FAMOSO AJÍ CACHO-CABRA MANCHACADO. BUENISO. ME DICEN QUE WILLY PIDIÓ LAS PRIETAS. ASÍ QUE WILLY MÁS RATITO. MIREN POR FAVOR LO QUE TENEMOS ACÁ, MANUEL. ENTRA AQUÍ CONMIGO. MARCE COMÉNTANOS QUE TENEMOS ACÁ, POR FAVOR. LES TRAJE LO QUE NOSOTROS POR TEMPORADA PREPARAMOS EN LA PICA QUE EMPEZAMOS DEL PRIMERO DE ABRIL HASTA EL 10 DE SEPTIEMBRE, 15 SEPTIEMBRE MÁS O MENOS. ESE ES UN PLATO DE, NO ES SOLAMENTE QUE LO CELEBRAMOS PARA SAN JUAN O LA FIESTA DE REGRE. PORQUE NO, PORQUE. OYE, PODRÍAMOS PROBAR. PORQUE NO. PORQUE NO. OYE, PODRÍAMOS PROBAR. ESTÁBAMOS ESPERANDO. LA PRIMERA PERSONA ELIMINABA. CLARO. MIREN ESE ESTO FAVOR CAMPESINO, PRIMERO QUE NADA AQUÍ SE COMPONE CON TODO ESTO ALIÑOS TODOS NATURALES. TODOS. ¿QUÉ TENEMOS ACÁ? AQUÍ ESTÁ LA CEBOYA, ZANAHORIA. ESTÁ EL MORRÓN, YA. TODO A AJO. OJALÁ LLEVAR UNA CABEZA DE AJO ENTERA. OYE, ES SUPER BUENO EL AJO TAMBIÉN. MUY NUY 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 NUY. Y AQUÍ ESTÁ LO QUE SE COMPONE EL ESTO FAVOR CAMPESINO. OYE. AQUÍ, YA. A VER, ¿QUÉ TENEMOS POR EJEMPLO? ESTÁ EL CONEJO, QUE NOSOTROS USAMOS EL CONEJO AHUMADO. CONEJO AHUMADO. CONEJO AHUMADO. QUÉ MARAVÍA. ESTÁ EL COSTILLAR DE CERDO, YA. ESTO ES TODO LO QUE LLEVA EL ESTOFADO CAMPESINO. LONGANIZA CASERA, QUE LA HACEMOS NOSOTROS. ESA LA PREPARAN USTED. NOSOTROS PREPARAMOS LA LONGANIZA Y ALLA PICAR. ESTÁ EL PAJARITO, QUE ES LA TÓRTOLA, QUE USAMOS PARA EL ESTOFADO CAMPESINO. EL POYO, YA. EL POYO. CLARO. Y POR ACÁ EL DIRECTOR ME PREGUNTA QUE ESO. ESTA ES LA FAMOSA PATITA DE CHANCHO. ¿A QUÉN NO LE GUSTA LA PATITA DE CHANCHO? AHÍ ESTÁ, POR SUPUÉN. ¿A ALGUIEN LE DECÍAN ASÍ? LA PATITA DE CHANCHO. Y EL CUEVITO QUE LE DA EL SABOR AL ESTOFADO CAMPESINO. OYE, TENEMOS UN FANÁTICO DE LAS PATITAS DE CHANCHO ACÁ EN EL CANAL. DE VERDAD, QUE A ESTA HORA ESTÁ SALIVANDO. PERO ESO. YO LO ÚNICO QUE LE DIGO QUE ESTÁ ESTOFADO CAMPESINO, SI LO VAN A PROBAR. YO LE VAN A PROBAR. CON ESTE CELEBRAMOS, CELEBRAMOS UNA SEMANA COMPLETA. VAMOS A CELEBRAR LA SEMANA COMPLETA. MARCELITA. ¿AQUÉ CUSHARA? MARCELITA, Y SE TE QUEDA TAMBIÉN ALGO SÚPER IMPORTANTE. EL LOCAL TAMBIÉN ES CARACTERÍSTICO POR SUS RICAS EMPANADAS. YO PIENSO EN EN ENPANADAS Y VOY PARA LA PICA DE PEDRO. ¡CARO QUE SÍ! ¡CARO QUE SÍ! DONDE SE PERD�A LOS DEFEROS Y AQUÍ SE COME. ¿Y SOBA EL PÍA? ¿PODRIÁBOS PROBARLAS SUPRE? PAMí PRUEBE. ¿QÍ quiere PROBARLAS? ESTO QUE SEA COMIDA CHILENA. PÍENSAMOS, PKitrenS. QUE YA NON LA ENCONTRAMOS MUCHOS LOCALES. YO TENSE GURAS QUE LA SÍ. y dice, hoy siempre la tenemos tanta comida y no come nada. No, señora, aquí se come. Aquí se come. Oye, y además, un saludo, Marcia, también para tu hija que te está acompañando acá. Desde los 13 años te acompaña también. Un aplauso. ¡Qué grado! ¿Cómo estás? Muchas gracias por venir. Saliste igual. Muchas gracias. Oye, impresionante. Yo pensé que eran hermanas. Ella me acompañaba cuando era más chiquitita. Pues ya ahora me acompaña ya madura, casada. Y los nietos también. ¿Vas a de tradición en tradición ahí? Saluda a la Cami también. Ojalá que nos saludo así, claro. Que no se pierda la tradición de aquí de La Picá. Que sigan los hijos, después los nietos. Porque para nosotros no perder lo que es la comida chilena. Son pocos los locales aquí en Concepción. Así que aprovechemos. Vayan a La Picá de Pedro y a probar este estofado campesino que está. A no perder la identidad de los platos de los chilenos. Lo que lleva. Lo que lleva. Lo que lleva. Lo que lleva. Por la longaniza. Por la longaniza. Longaniza. Aquí voy, mamá. Así ya sirviendo el plato. ¿O partimos por el chamo, si le echamos caldito primero? No, pues tiene que ser. Ah, pero si era, tiene una forma. La papa al final también. Ya, pero tranquila. Vamos, costillar, longaniza, vamos. Yo sé estar parado en la parrilla, no más, pero en la cocina no. El cuello y chancho, muy bien. Está bueno. Oh, se le arranca el cuello. Se le arranca, ahí está, ya. ¿Qué más? El pollo, muy bien también. Ya. Póngale ahí lo que lleva, pues mire. Con cariño, Galito. Le puso conejo, le puso conejo, mire una rica patita esta. Te fuiste, te fuiste. Y echamos la papita. Así se sirve en la pica. Así servimos los platos en la pica. Así se sirve en la pica. Con cariño, Galito. Y el conejo no le puso conejo. ¿Le puse conejo? No, no le puso conejo. Ah, perdón. Oye, el conejo humado, el que lleva. El conejito humado, ahí está. Claro, ahí está. Y ahora sí, Galito. Mira, 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 ahí. Uy, ese plano maravilloso. Este está bueno para mañana, para después de la celebración. Señora. ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde? ¿Acá? Al camino. Yo digo que hoy día la gente no tiene que hacer almuerzo, se tiene que ir a la pica de Pedro. Eso. Sí, claro. Derechito para allá. De hecho, si va por TVU, tiene un... Por supuesto, ¿por qué no? Oye, hasta que era hasta... Es marcatillo por cuenta de la casa. Eso, Bento. De equipo allá, vamos. ¿Hasta qué era hasta abierto hoy, Marce? Nosotros estamos atendiendo hasta las 21 horas. Hasta las 21 horas. ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? Permiso. ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? Para que después se vaya a jugar cinco partidos. ¿Dónde es la partida? Con este juego. ¡Diez! No quedó sin energía, mira. Así son los platos de la pica. Oye, sí. No, no es para la tele. Así son, de verdad. O sea, con baranda. Miren, las chiquillas acá no pueden ni hablar. Están todas con la sopa y sí. Cuando tengo hambre me he comido una olla. Oye, pero podríamos probar el caldito. Es espectacular. Sí, claro. Porque no. Sí. Señora, ¿usted cree que aquí nosotros no? Nosotros comemos todo esto. Hay una cuchara. Somos de Belva. Somos de Real. De Real, verdad. ¿Y el fin de semana, Marce? ¿Cuál es el horario de atención? Estamos trabajando hasta el día sábado. El día domingo estamos descansando. ¿El día sábado? ¿De lunes a sábado? De lunes a sábado. ¿Horario de mismo horario siempre? ¿Mismo horario siempre o barrio? Mismo horario siempre. Vale. Mismo horario siempre. Pero vas a encontrar de todo. De todo. De todo. La suela, de vacuno, claro. Los buenos porotos granados. La temporada hicimos. Los pasteles de chocos. Lo que ya fue un furor. Y como te digo, estamos pegándole ahora desde el primero de abril hasta septiembre con el estofado campesino. Oye, Marce. Hagamos un mensaje, un saludo a toda la gente que ha pasado por este canal. Tú nos acompañas desde el 2004. Y con ello, esas ganas de querer transmitir, ¿cierto? Que el canal siga adelante y que vaya siguiendo con estos frutos tan bonitos que se han ido construyendo con el tiempo. Así es, ojalá, ojalá que siempre este canal no pierda aquí la esencia de la zona, de invitar a, como te digo, a la gente de aquí. Y que les siga yendo bien. Pues ustedes son súper alegres, son jóvenes. Imagínate, yo hace 20 años estuve aquí. Y... Me alegro mucho de que el programa yo los veo todos los días. Así que me alegro mucho de que lo hagan con esa espontanidad que tienen ustedes, la alegría. Son todos bonitos. Mira a este cabro. Un aplauso, un aplauso, un aplauso, un aplauso para que nos vaya bien, 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 que nos vaya bien. Marce, muchas gracias por tus palabras. Estamos ya en los últimos minutos. Hagamos la invitación para que toda la gente pueda ir al local, para que pueda disfrutar de estos productos y de todo lo que ustedes ofrecen. Afortunadamente les ha ido súper bien. Gracias a Dios, sí. Nos ha ido bien. Bueno, quiero hacer una mención que Miguel no me dijo, recalque de suerte, formamos un gremio gastronómico ahí en el barrio de Maquena. Están varios restaurantes, nos unimos, así que... Qué bueno. Me dijo, les mando saludos a todos los socios locales de alrededor de allá de La Pica. Súper importante el trabajo en equipo, ¿cierto? Así es, nos apoyamos, claro que sí. En términos de seguridad, potenciar también con cada uno su especialidad, ¿cierto? Más allá de una competencia. No, no, no es competencia. Exactamente. Sí, no, tenemos un gremio. Si al barrio le va bien, a todos le va bien. Exacto. Y si a TVU le va bien, a la región le va bien. Eso es el gremio. Así que invitarlos para la Pica, vayan a visitarnos, a probar el recostofado y los espero con mucho cariño. Ahí voy a estar en la puerta esperando a cada uno de los invitados. Maravilloso. Un aplauso, un aplauso. ¡Gracias! Nosotros nos sumamos, por supuesto, con un saludo para toda tu familia, para Pedro, todas las mejores energías, todas las buenas vibras. Sí, la mejor energía para Pedro. Por supuesto que sí, un aplauso muy fuerte para el Pedrito. Acá me dijeron un mensaje importante a los trabajadores de la Pica de Pedro. ¡Uy! Los cocineros. Casi, casi, no es que nos estábamos dejando para el final. Sí, por lo mejor. Un broche de oro. No, si llegaba la Pica y no les decía... No le abren. No me abren. Saludos a toda la gente, a los colaboradores de allá de la Pica, de una u otra manera, los quiero, Carlos. Claro que sí, a todos los colaboradores, a toda la gente que de una u otra manera... Sí, vamos a cantar antes de que terminemos el programa. Sí, tenemos. Sí, vamos a cantar. Ahí está, ya lo conseguimos todo lo que tengo que hacer. Perfecto. ¿Nos falta el encendedor? No, aquí lo está intentando. Por lo menos tiene chispa el chiquillo. Vamos a cantar, tiene todas las chispa, tiene todas las chispa. De hecho, yo cuando lo vi le dije, Romerito, eres tú, eres para ti. ¿Lo confundiste con el Mati? No, está estupendo, Romerito, estupendo. Yo dije lo mismo. ¿Cierto? Sí. Y a la una, a la dos, y a las tres, cumpleaños, feliz, feliz, te deseamos a ti, a ti, a ti, cumpleaños, TVU, que los cumplas feliz. ¡A ti, cumpleaños, feliz, aquí, a ti, 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 a ti. un besito, muchísimas gracias muchas gracias por reflejar a todo el emprendimiento a toda la gente del mundo gastronómico que nos ha acompañado durante todos estos años estos 27 años de trayectoria la fotito buenísimo, buenísimo el archivo y por supuesto agradecerle a nuestra querida Pame a nuestra querida Cintia, un aplauso gracias a ustedes oye, yo quiero decir un mensaje cadena nacional T.U. es un canal que sin duda refleja el espíritu colaborativo, el compañerismo la buena onda, el ADN penquista y sin duda espero que toda la región del Bío Bío y de todas partes del país feliciten a este gran canal yo estoy muy agradecida, me siento bendecida de poder haber sido parte o ser parte ya lo sabemos y nada, yo feliz de compartir con usted y de verdad para mi ha sido un privilegio estar con usted que le también obvio bueno, yo me siento de verdad honrada de poder estar en esta temporada de lo que fue el verano hasta ahora que me hayan considerado sin duda un canal que marca un hito, un canal importante de una de las universidades que la gente desde regiones más quiere venir a estudiar a nuestra región el área de comunicación todos los que hacen posible para que a usted le llegue en cultura, música todo lo que T.U. en su forma cierto, en su origen lleva hasta sus casas para que usted se informe y esté en compañía de nosotros que con mucho cariño se hace cada programa así que felicidad TVU ¡Gracias! ¡Gracias Cintia! ¡Consi, palabras finales! En todos los años que llevo acá agradezco la vida por darme este segundo hogar este para mí es un hogar donde he vivido las experiencias más hermosas junto obviamente con mi hijo y mi familia pero muchas gracias a todos ustedes que son los que finalmente le dan vida a que nosotros podamos todos los días transmitir y comunicar tantas cosas magníficas que nacen desde el canal de televisión de la Universidad de Recepción así que gracias por estar siempre con nosotros ¡Muy bien! No, vamos a sumarme a los agradecimientos yo lo dije lo dije ayer también creo que en mi perspectiva de lo que es la formación como profesionales agradecerle a todos y a todas quienes son parte del equipo a la gente también a veces nos saludan en la calle me ha pasado he sentido un poquito la emoción de lo que significa eso y también entender que somos parte de enviar un mensaje enviamos mensajes informativos enviamos hacemos somos parte también de la vida de las personas y agradecerle desde mi perspectiva a cada uno a cada una a la gente en la calle desde nosotros más jóvenes Denise que estuvo con nosotros un tiempo también lo que lo que ha hecho desde las prácticas profesionales Miguel Molina así que agradecerle a todos y a todas ustedes quienes nos ayudan a ser mejores diariamente y aprender y a crecer y creo que eso es lo más importante aprender cada día a levantarse y continuar en esa cena agradecerle a la gente que nos acompañaba en esta mañana en este programa especial a que nos sigan prefiriendo ya vienen las noticias a las 14 horas con el departamento de prensa esta noche también a las 20 la edición central y todos los días hay un contenido preparado con mucho esfuerzo con mucho cariño y bajo el alero de la prestigiosa Universidad de Concepción así que muchas gracias seguimos celebrando nos vemos muy pronto chao gracias a todos chau 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 chau